¡Vamos a hablar de un robo en Caguazú! Se llevaron alrededor de 18 millones de guaraníes. Ya está, Robert, para contarnos cómo se dieron los hechos, Robert. Buenas tardes, Luis. Se registró alrededor del mediodía, ayer domingo, en la cercanía de la terminal de la Unión Nacional de Caguazú, uno de los distribuidores de bingos de esa ciudad fue la víctima. Dos hombres, a bordo de una motocicleta con tapabocas, llegaron al lugar, haciéndose pasar como clientes. Era el momento en que comenzaban estos distribuidores a recibir la recaudación del fin de semana consistente en la venta de los cartones de bingo. Alrededor de 18 millones de guaraníes fue el bocín que fue denunciado ante la policía de la ciudad de Caguazú. Estos sujetos actuaron con violencia, con arma de juego en mano, también un puñal. Rápida acción a más de los billetes de dinero, también se llevaron objetos de valor como cadena de oro y también celulares de alta gama. La policía investiga y está, de acuerdo a los datos, tratando de identificar el trabajo bastante árduo, teniendo en cuenta que en la zona no existe sistema de circuito cerrado que pueda facilitar la identidad. Mayores detalles brinda el oficial inspector Manuel Llamas. La víctima estaba recibiendo a sus empleados, por así decirlo, en su casa donde le estaban haciendo la rendición de cuenta. Intervinen que fue abordado por estos malvivientes, quienes armados procedieron a robar lo que estaban recaudando y otras pertenencias más. Al respecto, fueron convocados a él, tenemos un personal apostado ahí, personal de investigación de delitos, quienes en forma coordinada ya con la gente de la comisaría segunda y las comisarías aledañas, se encuentran abocados a la investigación del hecho. La víctima se encontraba en compañía de sus corredores de bingo. Así mismo, es lo que mencionó el comisario Franco en su informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!